Agustín Recalde, bueno, primero que nada, felicitaciones. ¿Cuáles son las primeras sensaciones de este partido? Bueno, primero que nada, muchas gracias, buenas tardes. Y la verdad que contento, ¿no? Contento porque tenemos un objetivo, que era llevarnos tres puntos. Cumplimos con el objetivo y bueno, la verdad que muy contento por los compañeros, por la entrega y para adelante. Un partido que tuvo muy pocas chances de gol, sobre todo en el primer tiempo, pero las que tuvieron usted en el segundo la aprovecharon y se llevan el partido. Sabíamos que va a ser un partido cerrado, la cancha de Chica es complicada y el cuadro se cierra mucho atrás. Y sabía que la que quedaba tenía que meterla adentro y si no era así. Acá, este partido acá era el que hacía el coca en agua. ¿Cómo te viste vos en el arco ahí? Contanos las sensaciones, algunas jugadas de peligro, alguna complicada que tuviste. No, no, la desgracia de un compañero ahí que no saca la pelota media y no hacen el gol. Pero después es notable el apoyo de mis compañeros, la fe de mis compañeros, siempre me motiva más adelante. Bueno, felicitaciones por el triunfo y a quién va dedicado. Bueno, muchas gracias a mi compañero, a toda la hincha de España que siempre está con nosotros y a Florencia. Gracias. Gracias a ti.